Bienvenidos al blog de la electricidad. Buenas tardes a todos. El vídeo de hoy trata sobre un cuadro de comunidad con minutero escalera, conexión para cuatro hilos. Empecemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuadro minutero de escalera comunitario. Magneto térmico, dos polos y diferencial. Entrada de corriente. Fase y neutro. Tierra para el de seguridad. Salida de fase y neutro. Y va hacia el diferencial. Del diferencial, salida, la fase neutro, va hacia el contactor. Al uno y al tres. Al uno y al tres. Al uno y al tres. Vuelta. 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 Más. Vuelta. 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 a los pulsadores para iluminar un minuto y 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 el esquema de minutero en este caso la conexión es para cuatro hilos para cuatro hilos que para cuatro hilos necesitan los pulsadores fase y también tenemos para tres hilos ya le daría vamos a las lámparas y a los pulsadores neutro común y ahora pasamos a ver la ruedecita para poner para tres hilos y para cuatro en este caso es conexión para cuatro hilos y y y y y y esto ha sido todo por hoy si os ha gustado el vídeo darle al like compartirlo con vuestros amigos no dudéis suscribiros para más vídeos como este nos veremos en el próximo vídeo gracias y 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 ¡Gracias!